La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, Corpo Urabá, cuenta con un laboratorio de análisis de agua acreditado desde el año 2007 ante el IDEAM. Este laboratorio cuenta con una serie de equipos de alta gama, como el analizador selectivo de mercurio y el equipo de la absorción atómica. El laboratorio de agua de Corpo Urabá es una unidad de apoyo técnico y científico para los diferentes proyectos ambientales que maneja la corporación. La mayoría de estos proyectos que tienen que ver con el recurso hídrico tienen que ver con la caracterización de los diferentes tipos de esta matriz. Tenemos agua superficial, agua lluvia, agua marina y agua subterránea. Prestamos también servicios a la comunidad con las quejas que se puedan presentar a las quejas ambientales y a sectores privados. El laboratorio de agua se encuentra acreditado desde el 2007 con el IDEAM. Hemos tenido más de 100 parámetros acreditados con el sedente regulador. Entre ellos se sobresalen los parámetros que tienen que ver con las aguas residuales, ya que todo el tiempo estamos monitoreando las aguas residuales según la resolución 0631 de 2015. Entre los equipos más importantes que tenemos en el laboratorio está el cromatógrafo Agilén acoplado a masas para los pesticidas, el equipo de absorción atómica termoscientific para todos los diferentes metales satales pesados y recientemente adquirimos un equipo de nitrógeno Kenda para la determinación de nitrógeno amoníacal y nitrógeno rotal. También tenemos un muy buen equipo, un DM80 para la determinación selectiva de mercurio, muy importante, sobre todo en el caso de las minerías.